En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña... ¿Cómo están hermanos, hermanas, televidentes, radio oyentes, internautas? Un gusto saludarles nuevamente en este día, domingo 25 de julio, cuando vamos a estudiar con ustedes la lección número 5 en la compañía ahora de mis hermanos Luis Orlando Romero y el Pastor José Lito Rentería. Hermano Luis Orlando, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Me siento contento de estar con ustedes aquí en este día. Tengo el privilegio de estar aquí con ustedes estudiando la palabra del Señor y espero que sea de mucha bendición tanto para mi persona como para nuestros amados hermanos que nos escuchan. Amén. Así es, mis hermanos. ¿Pastor José Lito, cómo está usted? Bien, Pastor. Muy contento de estar aquí con usted y el hermano Orlando y también pues agradecido con Dios porque nos da todavía el privilegio de impartir su palabra en un mundo que va a la deriva, ¿no? Es muy preciso que sigamos el consejo de Jesús que decía trabajar mientras el día dura, ¿verdad? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Y hoy creo que hoy es bueno aprovechar estos medios y estas oportunidades que Dios aún nos da el privilegio de tener. Así es. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Hermano, por favor, Luis Orlando, si quiere orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial que mora en los altos cielos, Santo, Santo, Santo es su nombre. Amén. Querido Padre, en esta ocasión queremos agradecerle por el privilegio que nos da una vez más de poder reunirnos para hablar de sus maravillas, de su santa palabra. Amén. Queremos suplicarle que su Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros, que pueda impresionar nuestros corazones y que Él pueda ser el que hable a través de nosotros y nos haga entender de tus maravillas y que también, Señor, nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares, que también ellos puedan entender acerca de tu grande amor y misericordia que nos tienes. Pedimos su bendición en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo suplicamos. Amén. Amén. La lección de hoy tiene por título Apelando las mentes y los corazones. La semana pasada dejamos a Pablo ahí en Filipos consolando a Lidia, consolando a los hermanos de la iglesia que había establecido. Y ahora vamos a verle siempre trabajando. Qué incansable, Pablo, para trabajar en la obra. Lo vemos ahora en otras ciudades. Y lo vemos haciendo esta obra de apelar mentes y corazones, que no es otra cosa que, pues, llamando, llamando al ser humano, tratando de llegarle a esa parte intelectual como en el caso de los atenienses, y también llegando a la parte que tiene que ver con los sentimientos, el corazón. Así vemos nosotros a Pablo en la lección para esta semana. De entrada vamos a ver el versículo de memoria. Pastor José Lito, si es tan amable. El versículo de memoria de esta semana, encabezando la lección, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Podemos encontrar aquí que Pablo predicaba una gran verdad. Pablo, pues, cuando predicaba este evangelio a la gente que no había conocido de Dios, pues, da por sentado aquí que Dios pasa por alto esos tiempos de ignorancia. Pero que una vez que llama al arrepentimiento, es una verdad que debe tocar el corazón para transformación y cambiar un estilo de vida. Y este mensaje el Pablo lo predicaba allá a las iglesias. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos experimentado esa tolerancia del Señor? Cuando hemos estado en el paganismo, cuando hemos estado en la idolatría, pues, hemos visto que Dios, cuando nos encuentra allí, también pasa por alto. Esa pecaminosidad, esa condición en la que hemos estado, y eso lo único que demuestra es lo tolerante que es el Señor. Pero luego, ahora, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, siendo tolerantes con lo que pudimos haber sido, ahora el Señor manda, exhorta, llama a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Y eso significa de que no debemos, por lo tanto, seguir en el campo o en el lugar donde antes nos movíamos en el mismo pecado. De eso, el Señor manda que nos arrepintamos. Sí, tolera que hayamos sido, digamos, ignorantes en cuanto a eso, la pasa por alto. Pero luego dice, conociendo esta verdad, arrepiéntete, es decir, da la media vuelta. En otras palabras, no sigas por el camino que ibas. Y así nosotros vemos entonces a Pablo haciendo esto de que la gente entienda el plan de Dios. Pero hermano Luis Orlando, ¿cómo esto tiene que hacerse tanto en público como también personalmente? Muy bien, aquí podemos ver, aquí, como decía usted, como el apóstol Pablo, no cesaba, ¿verdad? El trabajo de él era dondequiera que haya un alma interesada, ¿qué hacía? Le llevaba las buenas nuevas de salvación. Yo pienso que así también debemos de ser nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver en todos lados, porque en todos lados hay personas que están pereciendo y están ansiosas de conocer las buenas de salvación que el Señor Jesús tiene para ellos. Y dice aquí, en esta parte del día sábado, aquí dice, nuestros esfuerzos no han de cesar porque las reuniones públicas hayan sido, dice, suspendidas por un tiempo, durante todo el tiempo que haya, dice, interesados, debemos dar a estos la oportunidad de aprender la verdad. O sea, que Dios quiere que nosotros, como le comentaba al principio, de que nosotros debemos hacer lo mismo que el apóstol San Pablo, no desaprovechar las oportunidades, porque quizás esas almas que en ese tiempo han tenido la oportunidad de escuchar de Dios y escuchar del labio de nosotros quizás un mensaje de aliento y de salvación, quizás va a ser la última vez que los íbamos a ver o que ya no los vamos a volver a ver, hermanos, y así, por eso, nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad y debemos de hablarles a la gente, decirles que Jesús viene pronto y sabemos que el tiempo se está acabando y debemos tanto nosotros espiritualmente aprovechar esa oportunidad para nosotros y contarse de esas buenas nuevas de salvación a otras personas que perecen también. Interesante esta cita que usted leyó que se encuentra en el evangelismo página 248 porque pareciera como que la hermana Guaya está hablando en estos tiempos actuales. Es lo que iba a comentar, sí, también. ¿Qué le parece? Comenta eso. Bueno, cuando leí la cita me daba cuenta que bueno, parece que sabía el don profecía que iba a haber un tiempo en que se iban a suspender las reuniones. Ahora con los asuntos de la pandemia pues muchas iglesias cerraron las iglesias, es verdad. Pero vemos aquí que nos exhorta a que no se debe cesar. Aunque se cierren las reuniones públicas el evangelio tiene que seguir predicándose. Y qué bonita experiencia que tuvo la iglesia de venimiento en esta travesía, ¿no? Que el evangelio se siguió predicando. Esa es una bonita experiencia para nosotros. Así es, hermanos. Somos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Con pandemia o sin pandemia. En reuniones públicas o a nivel personal siempre va a haber alguien que Dios lo va a poner en el camino para que le induzcamos al camino a la verdad. Y en ese sentido pues así nosotros miramos que Pablo hacía la obra. Jesús mismo ustedes pueden ver que algunas veces predicó a multitudes y otras veces predicó a una sola persona. En el caso de Nicodemo la mujer samaritana. Y así nosotros miramos que somos llamados hermanos a hacer esta obra de apelar a las mentes y corazones. Un día de estos tuve una experiencia muy bonita. Un hermano de Perú allá en la ciudad de Tacna me decía Pastor queremos que nos predique un viernes. Nosotros siempre hacemos un servicio de recepción de sábado. Y le digo ¿y cómo? Mire dice hay una aplicación que se llama Google Meet bájela a su teléfono nosotros le vamos a mandar un link para cuando ya la tenga bajada la aplicación le da allí y la aplicación lo lleva inmediatamente a nuestra reunión que tendremos. Y allí Pastor predíquenos interesante así lo hice y habían varios hermanos allí habían como no sé por lo menos unas 7 8 familias y todos con la aplicación Google Meet y allí les prediqué entonces eso nos dice de que aunque las reuniones públicas hayan sido suspendidas de la hermana de Dios los esfuerzos no han de cesar para predicar para llamar a la gente a que aprenda de la verdad y así nosotros vamos ahora a mirar como Pablo y Silas iban adelante haciendo esta misión y por 3 sábados dice en un lugar estuvieron argumentando sobre las escrituras que le parece Pastor Joselito si vemos sobre eso allí en esa misión que Pablo y Silas tenían como ellos hicieron ese trabajo muy bien vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 17 versículos del 1 al 3 Hechos 17 de versículos del 1 al 3 dice de esta manera la lectura de la palabra de Dios Pablo y Silas dice pasando por Antio 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 pasando por Anfipolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo Amén bien aquí creo que el apóstol Pablo sabía de quien predicaba y si notamos podemos ver la iglesia primitiva saliendo de un de una transición para entrar a otra y pues Pablo predicaba la verdad del Cristo crucificado y Cristo reocitado y podemos ver aquí que podía ver que algunos era difícil para aceptar esta verdad tanto que el apóstol Pablo menciona en la escritura que por tres días de reposo debatía esos temas declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que el Señor padeciese me imagino que Pablo se iba a través de la profecía bíblica mencionando como los profetas hablaban de que esto era necesario que aconteciese y que ese tiempo pues ya había llegado el Señor Jesús y había venido y había padecido y había resucitado y ese como decía Pablo aquí dice resucitase de resucitados los muertos dice y que Jesús a quien yo anuncio decía él es el Cristo es el Salvador es el Mesías que estaba profetizado por las Santas Escrituras y él predicaba este Evangelio esta verdad como decía aquí en 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 Enfipolis en Apolonia y cuando llegaron a Tausalénica pues se encontraron de repente con estas clases de circunstancias que era difícil pues era duro para aceptar a la gente en ese tiempo y Pablo pues quería estar seguro de que conocían de que de que entendían el mensaje por eso dice que por tres días de reposo debatía con ellos discutía con ellos mostrando en la Escritura lo que lo que hablaban de Cristo Pero hermano Luis Orlando, estos tres días de reposo Ahora han sido tres días domingos ¿O qué día de la semana podría haber sido? Dice que era por tres sábados, aquí en mi versión Allí dice, miren El versículo aquí decía Pablo dice, como acostumbraba Fue a ellos por tres sábados Discutió con ellos Basado, dice, en las escrituras Aquí mi palabra Aquí la Biblia dice que el sábado, ¿verdad? Eran los días de reposo, el día que Pablo guardaba Y aquí vemos aquí en la Aquí en el comentario que nos Nos da la lección aquí En la parte del día domingo Dice, después de dejar Filipos Pablo y Silas Se encaminaron a Tesalónica Allí tuvieron Dice, el privilegio de dirigirse A una gran muchedumbre, vea Una gran muchedumbre, había muchas personas Que estaban dispuestos Ansiosos a escuchar En esa sinagoga Dice, con buen resultado Su apariencia Evidenciaba su reciente trato Vergonzoso Y requería una explicación De lo que habían soportado Esto, dice, lo hicieron Sin exaltarse a sí mismos Me gusta como dice aquí ellos O sea, que ellos no hablaban De las dificultades que tenían, ¿verdad? Y no que, al contrario Glorificaban a Jesús por sus maravillas Dice, pero magnificando su gracia De Dios Que había obrado, dice, su liberación Sin embargo Los apóstoles sentían Que no tenían tiempo, dice Para pensar en sus propias aflicciones En sus propias aflicciones, dice Estaban embargados Por el mensaje De Cristo Y profundamente Comprometidos Con su labor Ahora Vean ustedes que Aquí Vemos que ellos Dice que lo que ellos Sentían No eran sus aflicciones Sus pruebas Que ellos pasaban Sino Lo que ellos sentían El deseo De compartir con esas personas ¿Verdad? Las buenas nuevas Dice Pablo dejó Dice Aclaradas En las mentes De todos aquellos Ollentes Que aceptaron Dice Las evidencias El tema De la profecía Del antiguo testamento Relacionadas Con el Con el Mesías Y la concordancia De esas profecías Con la vida De las enseñanzas De Cristo Pablo Dice Era un adventista Vean ¿Por qué? Porque él esperaba La venida de Jesús El advenimiento Nuevamente ¿Verdad? Pablo era Dice Un adventista Presentó El importante Evento De la segunda Venida de Cristo Con tal Poder Y razonamiento Que una Profunda Dice Impresión Que nunca Se desvaneció Se produjo En las mentes De los tesalonicenses Vemos aquí Como Bueno Vemos como Pablo Aquí En realidad Dice que Les explicaba Que fácilmente Me imagino Les explicaba Acerca de las maravillas ¿Verdad? Del sacrificio De nuestro Señor Jesús Y todo Así es Hermanos y hermanas Como ustedes pueden ver Aún después de la muerte De Cristo Los apóstoles Seguían guardando El sábado Amén Pues aquí Nosotros miramos Que Pablo dice Fue a la sinagoga Y por tres sábados Presentó Las escrituras Argumentó Es decir Abrió la Biblia Hermanos Y enseñó Y que temas Los que enseñó Enseñó Primeramente De que Cristo Era el Mesías Amén Enseñó De que La muerte De Cristo Sin duda Hermanos Era una muerte Expiatoria Y también enseñó Sobre la resurrección De Cristo Así Pablo Por tres sábados Alimentó A estas personas Que Pues abrieron Sus mentes Y corazones Para que Él Les hablara Que le parece Pastor Joselito De esta cita Que le dio El hermano Luis Orlando Algún punto Que usted le llame La atención Exactamente Es lo que yo quería Mostrar Algo que me llamó La atención aquí Pastor Algo que me llamó La atención aquí Dice que su apariencia Evidenciaba El reciente trato Vergonzoso Que Y requería Una explicación De lo que habían Soportado ¿Por qué mencionaba eso? Porque Si venían de Filipos A Tesalónica Allí en Filipos Habían sido perseguidos Allí en Filipos Fue donde azotaron A Pablo Y lo pusieron En la cárcel A Pablo y Silas Y me imagino Que cuando llegaron Aquí a Tesalónica Pues Traen evidencias De los sufrimientos Que habían sufrido allí A mí me llamó La atención Este punto Pastor Porque Dice aquí Que ellos Explicaron todo Lo que habían pasado Dice pero no Se exaltaron A sí mismos Sino que exaltaron Fueron humildes Y se exaltaron A Jesús Pero eso era Lo que había pasado No sé qué No sé qué condiciones Hubieron llegado Ellos me imagino Que golpeados A lo mejor Esos latigazos Que les dieron Les dieron en su cara En su piel De alguna manera Dice que había evidencia De un reciente trato Vergonzoso Que habían sufrido Eso me llamó La atención De este párrafo Pero bueno Yo lo que pudiera decir Aquí Como vemos ellos Como decía Hermano Joselito Ellos en vez de Insaltarse A sí mismos Al contrario Ellos Me imagino Daban su testimonio Como el Señor Había sido bueno Con ellos Y los había liberado Y los había liberado Varias veces Muchas veces Que los había liberado Y como el Señor Los había librado La vida Y todo ¿Para qué? Para que ellos siguieran Predicando El Evangelio Y bueno Eso es lo que nosotros Necesitamos hacer también Agradecerle al Señor Porque cada día Que nos da Es un día más Que nosotros debemos De aprovechar Para poder contarle De esas buenas nuevas Lo que el Señor Ha hecho En nuestras vidas Lo que el Señor Quiere hacer también En las vidas De los demás ¿Verdad? Si aceptan a Jesús Como su salvador personal Interesante que dice Que ellos Sentían que no tenían Tiempo Para pensar En sus propias Aflicciones Es que la verdad Hermanos Cuando Se tiene A Cristo Como un tesoro Lo que más Se experimenta De deseos Es de compartirlo Y ante cualquier Oportunidad Que se presente Pues la persona Que está gozosa De haber conocido Al Señor Lo aprovecha No pierde el tiempo Pablo y Silas Miren ustedes ¿A dónde se fueron? A Tesalónica Tesalónica Venía a ser Como la capital De Macedonia Era la ciudad Más grande Era una ciudad Donde Se aglomeraba Muchísima gente Y allí La diáspora judía Tenía en su sinagoga Y ellos decían Tenemos que ir A las ovejas perdidas De la casa de Israel Y el mejor lugar Para predicar Es una sinagoga Así que en este caso Aquí Presentemos a Cristo Presentemos a Cristo Como el Mesías Presentemos a Cristo Como Como muerto Y resucitado Y así nosotros Vemos hermanos Como Por tres sábados Ellos hicieron Esta obra Amable televidente Y radio oyente ¿Cuándo te animas tú A guardar el sábado? ¿Cuándo te animas tú También Como Pablo y Silas Los sábados Ocuparlos Para estudiar Las escrituras? Te invitamos A que vengas aquí Con nosotros A la iglesia Advenimiento Del séptimo día Los tres ángeles Donde todos los sábados Nos juntamos Para adorar A nuestro Dios Nos juntamos Para estudiar Las escrituras Desde las nueve De la mañana En adelante Los templos De la iglesia Advenimiento Se abren Aquí en el estado De Texas Para recibir A aquellos Que quieran Venir a estudiar Las escrituras Con nosotros Porque siguiendo El ejemplo De Cristo Y de los apóstoles Nosotros también En sábado Nos juntamos Para adorar Y estudiar La palabra De nuestro Dios Así Nosotros vemos Que queda establecido El fundamento De lo que ha de ser La lección De la semana Un Pablo y Silas Apelando mentes Y corazones Empezando allí En Tesalónica ¿Qué les parece Si oramos Para que nosotros También Nos propongamos Hermanos Como ellos No perder el tiempo Y toda oportunidad Que se nos presente Aprovecharla Para predicar De Cristo Y de este crucificado Pero también Resucitado Y próximo A venir Vamos a orar Padre nuestro Que esté en el cielo Muy agradecido Señor Estamos en esta hora Por hacernos ver El espíritu Que nos debe caracterizar Cuando se trata De trabajar Para ti Debe ser De una forma Que no perdamos El tiempo Que aprovechemos Las oportunidades Que donde quiera Haya gente Y donde quiera Se nos dé la oportunidad Allí Señor Hablemos De ti Te rogamos Por favor Que nos ayudes Para tener un espíritu Como el de Pablo Y Silas Que donde quiera Ellos estuvieron Antes que hablar Tanto de ellos Hablaron de ti Te presentaron a ti Como el Salvador Así Señor Te rogamos Que ocurra Con nosotros Te pedimos Que de la misma manera Tu espíritu santo Nos impresione De tal forma Que vayamos adelante Llevando este evangelio Llevando adelante Señor Estas buenas nuevas Padre Te rogamos también Que perseveremos En la verdad Que hemos conocido Como es la verdad Del sábado Y que siempre Señor Nos juntemos Para estudiar Como lo hemos hecho Y así ayudes A nuestros amables Televidentes Y radio oyentes Que todavía no lo han hecho Para que hagan la decisión De los sábados Como Pablo y Silas Juntarse con nosotros Para adorarte Y estudiar Tu santa palabra Lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén A tu escuela Oh Señor Con fervor Te suplicamos Seas nuestro director Cada sábado Venimos A tu escuela Oh Jesús Ven ser Gracias.